a ver a ver, hay uno, a ver, la más simple que me se me viene a la mente es estoy probando o tratándolo y como que no estoy completamente comprometido con con eso que estoy haciendo porque probablemente no me va a gustar y voy a dejar de hacerlo, en ese caso se usa el junto con esos verbos vamos a, usamos algunos escenarios escenarios, escenas, situaciones unas situaciones, entonces por ejemplo esta por ejemplo digamos que quiero usarlo con ilustraciones ok 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 a ver entonces está el A dos personas A y B digamosle José y su madre María José la madre le dice oye José ve a comprar ve a comprar leche aquí tenemos una imagen ok entonces María José le dice ve a comprar leche y José dice eh mamá yo creo que hoy no hay leche porque ayer tampoco había leche y se les agotó el stock no le queda no hay y la mamá dice pero échale un vistazo un poco quizás lo llenaron hoy anda a ver y en ese caso se usa un bon gaba un bon gaba anda a probar a ver si hay y en este caso porque se está usando de modo de forma para dar una orden esta orden se vuelve más suave porque da la posibilidad de que el orden sea eh porque lo que está implicado es que ve a ver si hay leche y si hay leche compra leche y lo que le está haciendo es bueno si no hay leche no hay leche pero anda a ver si hay o no y después si hay cómpralo esa es una situación en la que se usaría eh otra situación eh que se usaría a ver que comida usted de donde es Jimena de Colombia Colombia hay Colombia un plato que sea que puede que sea un poco raro para los coreanos como el ceviche el ceviche probablemente en Perú el ceviche probablemente es la gente para los coreanos es un poco raro porque dicen que comen pescado pescado sin cocerlo cosas así no 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 comen nada raro no comen nada raro como langostas lagartijas no iguanas no o algo muy picante picante cualquier comida colombiana que comida colombiana es una comida típica sería la bandeja paisa la bandeja de que paisa paisa ok es carne ¿no? tiene frijoles tiene carne molida tiene huevo tiene arroz tiene aguacate tiene chorizo ok paisa paisa entonces Pedro no Pedro Cholsu me imagino donde está Cholsu y está Pedro ok ok let's take a screenshot otra situación es Pedro que es colombiano le está diciendo a Cholsu que vaya y Cholsu visitó Colombia y Pedro le está diciendo oye ándate a probar un poco el paisa es súper rico vamos conmigo a comer paisa Cholsu dice ah pero no sé nunca lo he comido y qué tal si no me cae bien etc pero dice bueno pero hay que probar ¿no? vamos a probar en ese caso Pedro le estaría diciendo y para para reenfatizar el hecho de que es es de prueba no tienes que comértelo todo comete un una cucharada y si no te cae bien bueno deja de comerlo han bon bokro kaboja a comparación de decir han bon bokro kaya me pregunto si kaboja es del caso es una contracción de kazo boja vayamos y veamos bueno en todo caso kaya hambomogro kaya es bueno vamos a comer pero hambomogro kaboja es bueno vayamos si probemos una vez lo que significa y chao su después que Pedro le convence de que vaya a comerlo le diría a su amiga yonghi le diría ok yonghi yo voy a ir a comer este el paisa pero voy a probar a comerlo o sea voy a ir a probar entonces le diría ¿dónde estaba en el formato pasado? ah kabasmida y si si fuera un reportero por ejemplo un reportero de una televisión coreana y le está hablando a la cámara está mirando a la cámara y dice bueno señores ¿cómo se dice? no sé voy a dibujar una cámara hay en esa reacción hanbón es ¿qué? hanbón hanbón es una vez una vez una vez entonces si Chosu le está hablando a la cámara diciendo bueno aquí reportando de Bogotá aquí yo Chosu bla 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 la comida típica coreana que vamos a probar hoy es el paisa y está diciendo entonces el reportero diría KOROMION HUN CHEGA BOGO UGESIMIRA entonces yo voy a comer también voy a voy a ir a voy a ir a probar esta comida pero estaba preguntando sobre el pasado BOGRO ah y después diría BOGO PASUNIDA y se puede se puede conjugar esa parte el 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 BOGESUNIDA PASUNIDA se puede conjugar BOGO 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 y se mira estoy comiendo estoy probándolo ahora entonces en el caso de comer es probar o si probar en cualquier otro verbo también es probar en el sentido de que esto es algo un poco ajeno voy a probarlo un poco y por favor tenga entendido que si no me gusta o no soy muy bueno puede que deje de hacerlo ese es la el el significado entonces lo mismo para HABONDA cuando uno dice HABONDA fuertemente implicado está en el sentido de que voy a ir voy a ir ahí voy a verlo unas media hora y si no me gusta me voy a volver si eso es tiene varios usos según tiene varios usos según la situación no creo que usé los escenarios las situaciones para explicarle para ilustrar un poco pero en todos estos casos lo que significa es no estoy comprometido con la acción que estoy tomando ahora estoy tomando una acción ahora pero no estoy comprometido porque no estoy convencido no estoy completamente convencido no conozco la comida no conozco el lugar o cualquier cosa me da un poco miedo etcétera y esa expresión se usa en ese caso o sea siempre se usa cuando es la primera vez de hacer algo ¿sí? no o sea aunque sea la primera vez si uno está convencido por ejemplo la gente sabe que Disneyland es es muy divertido Disneyland entonces aunque sea la primera vez que vaya a Disneyland no usaría la expresión ¿Dijinland de a un poco de Kabul? diría ¿ah no? ¿Dijinland de va a ser? ¡ah! ¡qué bueno! etcétera pero si va qué sé yo en general en general los coreanos hay coreanos que le gusta la aventura pero hay muchos coreanos que no le gusta que le viene miedo un poco a la aventura entonces en general sería esa gente que lo usaría con algo que no conoce muy bien cuando lo está probando por la primera vez para conocerlo y la oración ¿Hangkukge gabolkochimnida? ¿Literalmente qué significa? es es lo mismo es ¿Hangkukge gabolkochimnida? es lo mismo o sea voy a Corea pero voy a probar voy a ver cómo es Corea y puede que me guste puede que no me guste si está convencido que le va a gustar probablemente diría ¿Hangkukge gabolkochimnida? y como efecto secundario también tiene el sentido de que también puede también puede comunicar ese sentido el sentido de que estoy consciente de que hay factores que están fuera de mi control que prohíban que esto ocurra por ejemplo si hay un terremoto o si se se muere un familiar o no sé algo así eso también es se puede convenir con 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 se puede comunicar al usar eso lo hace más suaviza más la expresión practiquémoslo un poco practiquémoslo a ver Jimena ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que hay? hola J Jimena tenía una pregunta adicional entonces estábamos explicándolo a ver hagamos ejemplo ¿sabe que en Corea comen el pulpo se puede comer el pulpo vivo San Nakchi ¿lo ha oído? creo que sí y si tuviera la oportunidad de comerlo ¿lo comería? no pero ¿qué tal si un amigo o una amiga le está diciendo pero sabe muy bien está exquisito pruébalo ¿qué diría? ¿no? un poquito un poquito en ese caso ¿cómo lo diría en Corea en Corea en Corea aplicando lo que usamos sería no que no yo la foto y ahora dice que no este pulpo no está vivo este pulpo es está cortado también a menos que yo he visto que se mueve como si fueran gusanos es ese mismo como si fuera gusanos yo creo que los coreanos si pensaran sobre si pensaran si vieran esa nachi y pensaran sobre gusanos no lo comerían pero creo que la gente no se imagina que son gusanos pero es el mismo pero es el mismo pulpo el que se mueve si este no sé si se mueve creo que no se mueve es que yo he visto que comen unas cositas que se mueven entonces yo pensé que ese es san nachi parece que si se mueve este parece que se mueve también hay algo que se llama una comida muy tradicional pero o sea si yo dijera que sí que la voy a probar sería sanakirul sanakirul mogo 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 wasmita o sí después de comerlo diría ah lo comí un poco para ver sanakirul mogo wasmita es pasado si fuera futuro diciendo oh ok bueno tú me convenciste amiga entonces voy a probar entonces sanakirul mogo es como el que yo es igual de futuro que el gochida, ¿cierto? ¿cierto? ¿cuchida? ¿dónde? ¿como decir? ¿cuchida? 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 Sí. Es solamente referencia es formal y informal. Ah, ok. A ver, ¿dónde más se podría usar? A ver. A ver. A ver. No tengo idea Donde más ¿Qué ejemplos usaba su maestra Cuando le estaba enseñando esto? ¿Señor? ¿Qué ejemplos estaba usando su maestra Cuando le estaba enseñando esta expresión? Bueno, ella nos dijo que Eso se usaba para Cuando uno había hecho algo Por primera vez O sea, que nunca lo había hecho, pero ahora sí Entonces Por eso nos dio La oración Ir a Corea Por primera vez Porque no sabía Cómo explicarnos en español Porque no habla bien español Entonces nos dijo que era eso Y en unas oraciones de un libro que tengo Una que dice ¿Hangokumchigul? ¿Mogo? ¿Bogo? ¿Sip습니다? ¿Hangokumchigul? Literal Yo no sé O sea, no sé Según ella Dice que Quiero probar la comida coreana Por primera vez ¿Sí? ¿Sí significaría eso? No ¿J? ¿Quería decir algo? No, no, no Estoy Solamente gente que No le gusta experimentar Solamente para gente que no le gusta experimentar El uso sería para cualquier cosa que Hiciera por primera vez Pero también hay mucha gente que Lo hace por primera vez Y no necesita usar la forma Bla, bla, pulqueo Porque está dispuesto a experimentar A ir a lugares Viajar Viajar Comer Etcétera Así que En el caso de gente que Que no esté convencido Y ahí se usaría Para la primera vez Pero por ejemplo ¿Qué comida coreana conoce Que nunca ha probado Pero sabe que sabe bien? Bien Pulgugui ¿Nunca he comido pulgugui? No Siempre comí más de verduras Y nunca probé Oh, wow Ok Entonces Ahí podría usar Por ejemplo La situación sería Una amiga le dice Oye, vamos a un restaurante coreano Usted está visitando Seúl Una amiga le dice Oye, vamos a un restaurante coreano Siktang Y usted le dice Ok Yo quiero comer pulgugui Son un pulgugui Mocco 싶어요 Y su amiga le pregunta Ah, pero ¿Has comido pulgugui? Y usted dice No, yo no he comido Pero quiero comerlo En ese caso Simplemente diría Pulgugui Mocco 싶어요 Y si usted Ha oído Otro caso Otro Caso Si usted ha oído pulgugui Pero no está Si no está seguro Que sabe bien o no Y quiere probarlo En ese caso también diría Entonces Pulgugui Mocco Bogo 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 Pero si está convencido O sea Ahí es cuando dice Pulgugui Mocco 싶어요 Está convencido Que le va a gustar El pulgugui Y que se va a terminar El plato El plato completo Pero si come Si come el pulpo Puede que pruebe Una 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 Un tentáculo Y dice Ah, no Esto se mueve Me dio 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 No voy a comer Y dejar Y dejarle comerlo Por eso En el caso De una comida Que no está convencida Diría Bogo Bogo Voy a probarlo Una vez Pero No le prometo Que lo voy a terminar Ah, ya entendí Y se puede usar Con cualquier verbo Cualquier verbo No solamente La comida Pero los coreanos Tienen mucho miedo Sobre la comida Extranjera Entonces Por eso es que Se usa más En el coreano Con la comida Pero puede ser Sobre ir a un lugar Hacer una actividad Bailar Estudiar Incluso Etcétera O sea Prácticamente O sea Cuando Yo podría decir Es la primera vez Pero no está seguro Si le va a gustar O Sí Incluso Lo puede usar Para una segunda vez Por ejemplo Comió el pulpo Una vez Y dijo Ah, me dio asco Y no lo come Tres años después Dice Ok, voy a tratar Otra vez Ya no la primera vez Pero todavía no está convencida Que le va a gustar Así que en este caso Yo usaría Bogo Bocchio Y en esta oración ¿Cuál oración? Y Es Y o sul hanbon Y bo Bochipchu Pruébese Este traje Pruébese Este traje Significa Y ya Pero ese se traje Sí, es una orden No, no Es una Es una sugerencia Sí Sí Si fuera una orden Sería Yigosul Yibuseo Sería una orden Pero en un En un Centro comercial Típicamente La gente Ahí Que está ahí Que trabaja En el Le dirían Oh, Le queda muy bien Pruébese Una vez A modo De sugerencia Ser la primera vez Que se lo va a poner Sí Yo creo que No es tanto Como la primera vez Si no Sería Pruébese A ver Si le gusta Sí Pero si uno dijera Y buceo Ya sería Orden Sí O sea No sé Sí 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 Ya lo Ya lo he visto Ah, lista Esa era mi Inquietud Ok Gracias Gracias Adiós Y Digamos Si tengo alguna Otra inquietud ¿Cómo Me podría ¿Cómo puede contactarse? ¿Señor? Sí ¿Cómo puede contactarse? Ajá Si puede A ver